Existe alguien Que jamás imaginé Existe alguien Mucho más grande que mi ser Yo quiero entenderlo, en mi tenerlo Es un misterio, su objetivo es eterno Yo quiero entenderlo, en mi tenerlo Es un misterio, su objetivo es eterno Yo creo en Jesús En su perfecta luz En Jesús Lo que hizo en la cruz En Jesús Su amor dulce como el caramelo Si estás llorando, él es tu pañalo Y con su amor te brinda consuelo Yo quiero entenderlo, en mi tenerlo Yo quiero entenderlo, en mi tenerlo Yo creo en Jesús En Jesús En Jesús En Jesús 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 Papá, un neto Y solo ahora Papá, un neto